y señores yo soy pedro en el burgo se dice del doctor calabaza a visitar la heladería baila gourmet que está aquí en el barrio san ignacio yo soy el artesano del sabor soy el el fundador el propietario la persona que que siente pasión y amor por hacer los helados de paila y vamos a probar uno de los helados que me tiene muy muy pero con mucha curiosidad y es el helado de coca el helado de uvilla el helado de mortiño el helado de calabaza el helado de ovos y me encuentro en la ciudad de pasto en la baila gourmet aquí probando una delicia de los helados tradicionales mejores helados mágicos del mundo la idea era tener un lugar bonito donde la gente puede entrar escuchar música comerse un helado en una buena copa de cristal un deliciosísimo helado de paila helado tradicional que se hace a mano dos helados nos hacen en este tipo de bailas precisamente que son muy especiales y hacen parte de la memoria de los abuelos los abuelos las abuelas principalmente tienen en el sector rural este tipo de objetos que son unas reliquias de bronce o de cobre también pues el lugar es muy pero muy agradable para venir a tomar un delicioso café un delicioso helado de chilacuán de coca tradicional de coca ancestral de mortiño de uvilla en un ambiente familiar que tenga una terraza y que puedan disfrutar acá y un buen helado o de una torta o un café o lo que nosotros ofrecemos acá y que gusta mucho que es el combo torta que es café torta y helado en este lugar se caracteriza mucho esta heladería la paila gourmet porque tiene helados únicos tradicionales de paila entre ellos tenemos por ejemplo helado deliciosísimo de chilacuán de aguacate con pistachos mucho de mortiño choco limón flor de naranja y de maracuyá de tamarindo de fresas y arándanos de cereza de mortiño de chocolate de coca artesanal también de helados digamos que uno no los encuentra por ejemplo en otras partes está el de Uchuba o el de Uvilla que me parece algo espectacular todo nace de una pasión a mí siempre me ha gustado el helado de paila entonces a raíz de eso empecé a investigar yo iba a los lugares donde a los lugares tradicionales de aquí de San Juan de Pasto y empecé a mirar como hacían el helado empecé empecé a experimentar en un comienzo me dio mucho trabajo porque la verdad no me no me congelaba no me cuajaba el helado pero por ahí dicen que la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza con el tiempo se me volvió como una obsesión una obsesión sana y logramos logramos batir helado ya en un tiempo más corto y empecé a perfeccionarme con mora vainilla y guanáhuana en este momento como ustedes se pueden dar cuenta se está haciendo la preparación ya del helado de paila este es un procedimiento que se hace de manera artesanal a mano y sobre todo en las pailas de bronce o de cobre que pues son muy escasas y que son representativas de la comida campesina de las familias tradicionales de los mayores de los abuelos y las abuelas el agua ya con la sal y con el hielo hace que congele más rápido no se demora mucho fuimos invitados por una persona que pertenece a una fundación que se llama coca para la paz es un proyecto muy bonito en donde se promueve el uso de la harina de coca para usos gastronómicos y fue un reto un reto de elaborar un producto con la harina de harina de coca cada quien en su cuento elaboraba postres diferentes platos y en mi caso dije no pues yo tengo que hacer un helado de paila elaboramos un helado en base de harina de coca bajo en azúcar con un color espectacular un verde muy bonito gustó mucho y ese helado se implementó aquí en la ladería aquí en San Juan de Pasto así que esta es una de las heladerías a las cuales usted debe de venir de manera obligada si viene a Pasto o si está aquí en Pasto pues si no se ha dado la vuelta tiene que venir acá y probar esta delicia helado de paila gourmet el helado de paila más mágico del mundo aquí está en San Juan de Pasto bienvenidos los perritos los gaticos y ellos no van a llegar aquí a mirar comer aquí les tenemos paletas de pollo y de carne son saludables hechas con vegetales están avaladas por un médico veterinario ustedes los invito para que se acerquen y prueben cuando vengan y visiten la ciudad de Pasto pregunten por la paila gourmet los invito para que vengan a visitarnos y prueben el delicioso helado hecho en paila de cobre un helado artesanal hecho a mano muy rico muy saludable y será un honor tenerlos por acá y bueno entonces en este momento vamos a probar la delicia de este sabor que es el helado de paila de coca ancestral muy sabroso y delicioso para que ustedes prueben el helado de coca tiene como un sabor como parecido digamos como al banano más o menos es un poco harinoso me parece muy pero muy muy sabroso y 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